LUCIÁN ¡Suscríbete al canal! Só está faltando o bumba, meu boi. Penetra aquí soy yo. Penetra aquí soy yo. Penetra aquí soy yo. ¡Salud! 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 Yo fui para las ruas cuando el Fernando Collor de Mello entró en la presidencia. Aquello fue un esquema de Globo. A Globo dijo, vamos impetir mal el presidente que nos hicimos. Nos colocamos ahí, ahora vamos tirar. Y yo, como todos los otros de 15 años, fui a la calle cara atentada y derrubamos el presidente. Bye, 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 bye. Yo quiero ver você en paz. Bye, 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 bye. Yo nunca disse nunca más. Bye, 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 bye. ¿Qué pasa con vosotros? Estaba en... ¿Qué pasa con vosotros? No�� o contrario. Creo que Brasil es un país que solo es habitado por niños. No tiene origen de Brasil. El tú no Brasil es solo niños. Es en febrero, es churrasco. Es donde queremos divertir. Pero no alamericano es el contrario. No país es solo vivir. Estaba en relación. Es banal con los niños. Lergaron. Hacer un día. Los padres salieron y dejaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!